Una visita bien, bien, bien productiva, una visita que hicimos con la alcaldesa, con la doctora Carol, estuvimos en compañía de la viceministra de apropiación digital, la doctora Sidney, ella atendió todos los requerimientos y las necesidades que tiene el municipio en toda su oferta institucional, entonces tuvimos una mesa técnica de trabajo donde estuvo todo el componente de conectividad, todo el tema de apropiación, formación y todo el tema de estrategia como tal TIC. ¿Qué nos trajimos de Bogotá? Nos trajimos un centro de, esto se llama centro de potencia digital, hoy el ministerio está apostándole a generar unos espacios de inteligencia artificial, unos espacios de innovación y eso es un centro el cual hoy desde la administración en compañía del ministerio logramos traernos un centro de esos aquí en Buga, ¿qué hay que hacer? Pues ahí empezamos los procesos que es fase 1, formulación del proyecto, pero en general el proceso y el proyecto ya fue aprobado para Buga.